Yo ya encontré esa persona que he buscado y es todo mi ser Te ves tan bien, agarrados de la mano, tú lo sabes bien Eres mi niña bonita, con esa sonrisa se te ve tan linda Y esos lindos ojos que a mí me hipnotizan No te preocupes mi vida, yo estaré contigo para enamorarte y también cantarte Eres mi princesa linda, eres mi princesa linda Mi niña preciosa, quédate por siempre aquí Y su compita, André García Que feliz soy, estando a tu lado, mi vida cambió, soy afortunado Gracias por llegar, me sentía derrotado En días molados te quiero a mi lado, 24-7 Y en ti yo he pensado, la luna se acuerda el día que te vi En ese momento he sido tan feliz Eres mi niña bonita, con esa sonrisa se te ve tan linda Y esos lindos ojos que a mí me hipnotizan No te preocupes mi vida, yo estaré contigo para enamorarte y también cantarte Eres mi princesa linda, eres mi princesa linda Mi niña preciosa, quédate por siempre aquí Y mi lugar favorito, siempre será a tu lado Anunaki